Cápsula 33 Bienvenidos. Gobernabilidad en las IES. La gobernabilidad de una institución de educación superior tiene que ver con la existencia o inexistencia de estructuras que permitan el logro de la misión y objetivos que se propone y con la distribución del poder y de la autoridad en ella. La gobernabilidad no es otra cosa que una forma de alcanzar resultados. Para ello, el diseño institucional debe ser coherente con los fines propuestos, según el carácter académico y jurídico de la organización. En el caso de una universidad, tales objetivos tienen que ver con sus funciones fundamentales de satisfacer la necesidad de profesionalización del país, la producción de conocimiento, la articulación con las demandas sociales y el incremento del nivel cultural de cada país. Gobierno y gobernabilidad se complementan mutuamente. Puede existir el primero sin la segunda. La distribución del poder se hace visible en la existencia de órganos diferentes, tanto personales como colegiados, que posean la autoridad institucional para la toma de decisiones y que sean accesibles a los miembros que integran la institución. Es útil para entender analíticamente el problema de la gobernabilidad, hacer una distinción entre gobernabilidad interna y externa, es decir, entre la dimensión de la relación de las instituciones con el Estado y aquella referida a lo que ocurre en el interior de las organizaciones educativas. En relación con la primera, ya han sido estudiados con alguna profundidad en la literatura los denominados modelos clásicos a saber, el gobierno colegiado, el gobierno burocrático y el gobierno político. Sus características son diferentes. En el gobierno colegiado se trata de un esquema colectivo, con base en el respeto al conocimiento en sí mismo y a la especialización, con gran tendencia a la igualdad y el consenso. Suele propiciarse la existencia de comités que permiten y favorecen la participación y el seguimiento por parte de todos, de reglas de juego que hacen viable el proyecto institucional. Aunque existen instancias de autoridad claras, se da un interés compartido por todos los estamentos en el bien común de la organización y la institución como un todo tiende a ser horizontal. La manifestación de este estilo de gobierno consiste en la predilección de toma de decisiones colaborativa y toma de decisiones consultadas. Aunque las decisiones permanezcan en quien mantiene el cargo, se consulta y se respeta en un buen grado la opinión de los académicos y otros organismos, según el caso. Existencia de grupos específicos que son responsables de temas específicos. En el gobierno burocrático, la estructura de la organización conserva una jerarquía formal. Los cargos tienen poder y lo ejercen en canales de comunicación formales. Entre sus características principales podemos encontrar las siguientes. Los cargos se definen en función de competencias. Las personas son nombradas y no elegidas. El rango de cada persona se reconoce y se respeta. La carrera es exclusiva. El estilo de vida de las personas está centrado en la organización. Existe estabilidad laboral y esta está mediada por el ordenamiento profesoral o carrera académica. El gobierno político consiste en un estilo de gobierno integrado por juntas directivas, consejos, entre otros, que involucran a los miembros de la institución tanto como a personas externas. Casi siempre se inspiran modelos teóricos que a su vez ofrecen la base para considerar la institución como un reflejo de la sociedad en que se encuentra y al menos en alguna de sus vertientes el conflicto. La existencia de grupos de intereses y la oposición entre estos constituyen la médula organizacional y matiza, por ello mismo, el rostro propio de la institución. Pesan mucho en su dinámica interna los conflictos sociales externos y en ocasiones reproducen la lucha de grupos de intereses exteriores a la institución. Una característica central de este modelo consiste en el predominio de los grupos de intereses y el poder corporativo en la fijación de políticas, que con frecuencia, una vez establecida, no se cumplen. La negociación cumple un papel importante en la identificación de procesos y funciona de manera análoga a un sistema político. Identificados estos esquemas básicos de estilo de gobierno, es importante poder identificar las variables básicas de una buena gobernabilidad. Entre estas debemos tener en cuenta las siguientes. Corresponsabilidad en la conformación de los programas académicos y en la calidad de los mismos. Existencia de mecanismos de rendición de cuentas de todos los estamentos de la institución.